Una enorme lista de proyectos manejan cada uno de los alcaldes de la zona sur del país, de toda índole y magnitud, pero algunos se tienen que manejar en conjunto, pensando como región. Así piensan varios alcaldes de la región sur, como es el caso de Osa y Corredores. Gran cantidad de proyectos que están a la espera y que podrían favorecer el crecimiento de una zona donde la pobreza aflora. Para legislar y para hacer cosas grandes, como el aeropuerto, como el mercado regional, como el circuito bananero del sur, como el PHDX, que son proyectos grandes, como las cuatro vías a Paso Canoas, como la carretera que nosotros soñamos al Atlántico, como el muelle de Golfito, como la reactivación o más bien la promoción del turismo en todos nuestros cantones, principalmente en Cotobrus, y que tiene bellezas increíbles. Las propuestas son claras y es apoyada por los representantes de los cantones. Todos piensan en cómo echar a andar la región sur de Costa Rica. Sí, principalmente dos alcaldes de dos cantones sumamente grandes, importantes, como son Corredores y como son Buenos Aires, de los que la verdad es que es un espaldarazo importante. Y es que la idea está clara, estar unidos en su labor, fomentar el crecimiento y luchar por una zona por mucho tiempo olvidada. Somos hermanos, que lo único que nos dividen a nosotros son líneas imaginarias que nos convierten en cantones, pero después de ahí somos una sola región. Y tenemos las mismas necesidades, tenemos los mismos problemas de desempleo, tenemos los mismos problemas de desintegración familiar y los mismos problemas financieros. El trabajo en equipo puede ser la fórmula para sacar la zona adelante. Ahora lo que falta es que se ponga en una misma ruta.